...en la exposición Pequeños Personajes, Grandes Historias... ...además del indudable atractivo... ...que tiene contemplar unas maquetas... ...de este tamaño y con un detalle asombroso... ...proponemos al visitante una serie de retos... ...que es encontrar en estos once dioramas... ...pues a ciertos personajes que han tenido una importancia... ...histórica en el desarrollo de la ciencia, la tecnología e incluso el arte... ...los más avispados ya habrán descubierto que es Leonardo da Vinci... ...el ejemplo perfecto de unión entre el arte, la ciencia y la tecnología. También queremos jugar con los visitantes... ...e incluir acertijos o incluir piezas que fuera de contexto... ...aquí tenemos un pequeño homenaje a la película Regreso al futuro... ...con su velorian escondido en el granero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!